Bueno, me he metido en confederado por probar. He encontrado esta arma que me moló en la otra partida. No sé si tengo pipa. Vamos a ver, no creo porque soy soldado. Este mapa me suena, eh. Uh, aquí se monta, aquí se monta. Aquí se monta. Vale, no parece que tenga pipa yo. Hay que intentar meterse en la casa porque la casa va a ser el hervidero. Vale. Vale, veo gente. Los escucho cruzar el río. Vale, veo bandera. Vale, abajo se están matando, pero a tiros. Tienen que estar todos pegaditos aquí al granero este. Mira, ahí hay uno, un oficial. Mira, otra bandera. Ay, que me he caído. Casi me cargó uno de mis compis. Oh, no puede ser. De vuelta al granero. Están abajo y ya os digo que es una juerga. Intentar. Vale, me voy a posicionar aquí. Está en esa esquina que no se ve por las ramas, pues ahí. Bueno, esa es buena esa. Ahí hay uno, ¿no? Vale, ahí hay uno. Por la verdad no veo a nadie. Vale, sí, vienen por allí. Madre mía, madre mía. Que cargan, que cargan, que cargan. Uf, 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 uf. Que juega. No sé si me han visto, no creo. No, no. Vámonos. Cuenta como que estoy desertando, ¿no, hombre? No. Vale, vale, vale. Oficial muerto. He salido perdido de la mano de Dios, ¿eh? Yo no sé aquí... Donde se va a dónde. Creo que... Este era mi árbol de antes. Hay uno ahí. Está la bandera adentro. Flags inside the basement. Flags inside the basement. Uno fuera. Vale. Han entrado dos en mi cara. Pero estaba recargando. Uf. No sé qué hacer. La bandera sería jugosísima. Cogerla. Oficial fuera. No. ¿Dónde está? ¿Por qué no? Cabrón. Ven aquí, cabrón. Ven aquí, mierda. Me están disparando. Qué lento que es este juego. No. Pues, pues... El cuchillazo que le he pegado es para que no pueda andar. No sé si mi oficial está aquí o WTF. Pero voy a intentar entrar y que sea lo que Dios quiera. ¡We got it! ¡We got it! ¡We got it! Vale, limpio. A ver. ¿Qué se ve por aquí? Vale, vale, vale. Tengo peña, tengo peña. Hay una bandera por ahí. Uh, ¿se la han cargado? No, no, no. Sí, se la han cargado a la bandera. Madre mía. Menos de infierno. Mira, 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 mira. No lo veo. Veo una bandera ahí. Vale, vale, vale. Están disparando las ventanas, pero... Mío escondido, que no. Ni los veo. Uh. Parece que me voy a salir a... A donde antes. A ver si llego. Que ya lo ocupo a mi sitio. Otro, perfecto. No, no quiero desertar. Gracias. Vale, los veo. Dios. Ahora mismo estoy en pánico. Bueno, jugamos. Vamos. Este no sé ni si qué es mi oficial, pero... Este no sé ni si qué es mi oficial, pero... Es de las partidas donde más gente ha matado y sé que las ha matado. De hecho, deben de estar por aquí. Estamos perdiendo. Están aquí. ¿Dónde están ahora? ¿Dónde está el punto? ¿Qué mierda? Mierda. Just crossing the river. Me persigue uno, me persigue uno. Vale, fuera. Necesito recargar, pese a que llevo un bayonetazo ahí en el costado bien metido. Venga, vamos, 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 vamos. What? What? Casi del juego en el mejor momento. O sea, la mejor puta. Y fin. Y fin. Y fin.